En pie, tronco derecho, y piernas ligeramente flexionadas. Levante los brazos en vertical, y vuelva los codos hacia adelante. Doble ligeramente los codos, de modo que las piernas queden ligeramente retrasadas, con respecto a la línea del tronco y de los brazos. Baje las pesas hacia atrás, prestando atención a que los codos, no se abran hacia el exterior. Vuelva a la posición inicial.